Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor La chica del este, con cariño para ti, chula Estaba yo tan triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme que ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Que ella es la mujer más bonita del este Que es tanto yo no tengo soy uno cualquiera Que a pesar de la envidia que existe allá afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo tan triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme que ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esto todo yo no tengo soy uno cualquiera Que a pesar de la envidia que existe allá afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor